Soy Santiago Garfia, soy neurocirujano, trabajo en Mallorca, en los hospitales privados. Como médico, como neurocirujano en la privada, principalmente atiendo pacientes con patología de columna, ya sea degenerativa o columna traumática. Y bueno, estoy aquí sobre todo para dar un tratamiento alternativo, poderle dar más herramientas para el tratamiento del dolor al paciente. Sobre todo pacientes que o no requieren realmente un tratamiento quirúrgico o que han requerido un tratamiento quirúrgico y para darle un tratamiento complementario al dolor. Bueno, a mí siempre me ha interesado la parte de la neurociencia, sobre todo a nivel neurocirúrgico. Es una especialidad en la cual se abarcan muchas áreas, no solamente a nivel craneal, a nivel del cerebro, sino también toda la patología, tanto de columna como de nervio periférico. Y una cosa muy importante en toda esta patología es la patología del dolor. Entonces es un área en la cual es multidisciplinar, no solamente del neurocirujano, sino también del fisioterapeuta. Entonces creo que, a ver, aquí conviviendo con muchos fisioterapeutas lo importante es tener esa adecuada comunicación, esa adecuada interrelación para un tratamiento óptimo del paciente. La importancia a la hora de ser, la importancia a la hora de llevar adecuadamente el trabajo de un neurocirujano es que debe tener un conocimiento íntegro de la patología, además con una adecuada interrelación con los demás especialistas, sobre todo los fisioterapeutas, porque muchas veces la acción del neurocirujano pues tiene una utilidad puntual, pero hay que hacer un seguimiento más allá del paciente y muchas veces ahí entra en cuenta todo ese tratamiento de rehabilitación. Conociendo la importancia de la neuromodulación para poder controlar muchas de las enfermedades a nivel de este mal nervioso central, por ejemplo, se utiliza mucho para el tratamiento de la epilepsia refractaria. A partir de ahí, viendo publicidad de NESA, he indagado sobre este producto para poder controlar la neuromodulación sin ser invasivo, porque hasta ahora todos los efectos que podía tener de neuromodulación era implantando dispositivos de forma invasiva en los pacientes. Yo creo que el adecuado uso de la NESA en el área de la neurocirugía podría dar un tratamiento más completo y más eficaz del paciente en muchas de las áreas, principalmente en el dolor. Bueno, ya apenas me estoy introduciendo en el mundo de la NESA, pero bueno, sobre todo en los pacientes con patología de columna, patología de columna degenerativa, traumática, sobre todo también la recuperación posquirúrgica, le veo una gran utilidad. Viendo las aplicaciones que tiene ahora el NESA y la experiencia de los demás profesionales, creo que es una herramienta muy oportuna para poder dar al paciente un tratamiento más integral y un seguimiento a la hora de la recuperación y que esa recuperación sea mejor. Veo que el NESA puede ofrecer un tratamiento más allá del tratamiento convencional. Entonces, si bien es sabido que la neuromodulación ayuda mucho a tener unas respuestas mejores en el paciente, una recuperación más rápida, haciéndolo ahora no invasivo y con una mayor accesibilidad a los pacientes, creo que esto ayudará a tener mejores resultados. Yo creo que NESA ya en un futuro debe de considerarse como una parte básica en el tratamiento de rehabilitación de todos los pacientes, no solamente a nivel de neurocirugía, sino traumatología y pacientes con secuelas por muchas patologías. Los cursos que ofrece NESA parecen ser lo más oportuno, pero sobre todo porque no es solamente el ver cómo se tiene que colocar el aparato, sino también entender todas las bases fisiopatológicas del dolor y con esto poder saber qué es lo que se está empleando y con qué finalidad se emplea. Para mí el éxito es el poder desarrollar tu actividad o mi actividad de forma que pueda tener una repercusión favorable en los demás.